Yo estoy aquí como persona, como presidente del partido y como compromiso y comprometido con la oliva y comprometido con Fuerteventura en primer lugar y con Canarias en general. Porque no tengo ninguna atadura. Y como no tengo ninguna atadura, lo primero es los ciudadanos. Así de claro. Como siempre dije en un momento determinado, el número uno para mí es la salud. El segundo, el trabajo. Porque es así. Y lo tercero, el amor. Porque sin trabajo y sin, por supuesto, salud, pues el amor se va al carajo. ¿Entiendes? Todo es así. Y por ello, como yo no me doy idea, nada más que a mi pueblo, me debo a los intereses de Fuerteventura en general. A los de Canarias también en general, que también aporto. Y me debo también un parque tecnológico, yo soy vicepresidente, consejero del Cabildo. Yo tengo un gobierno en la oliva de cinco compañeros, con apoyo siempre hasta de 18 compañeros de los 21. Aquí no hay más tea que la que arde. Y el que se moleste, me tiene sin cuidado. Aquellos que mienten y no dicen la verdad, pues vayan a un confesionario a hacer un examen de conciencia. Y un dolor de corazón, un propósito de la enmenda, decirle los pecados al confesor y muchas veces hasta aquí a pedir la penitencia.